Desde el 28 de abril que empezaron las protestas y el paro nacional en Colombia todavía no se han llegado ni a un acuerdo ni se han logrado detener ni las protestas, ni la represión en las calles, ni los asesinatos y todas las consecuencias que está teniendo esta situación, más el desgaste del presidente Iván Duque. Vemos en un informe, actualizamos el tema y después lo comentamos. El paro nacional en Colombia lleva más de un mes. El gobierno de Iván Duque inició una ronda de negociaciones con el llamado Comité Nacional de Paro pero hasta el momento no se ha logrado ningún acuerdo. Una de las básicas garantías que pedimos fue que se respetara el derecho constitucional a la protesta pacífica y que se dieran garantías para la movilización, una cosa sencilla del Estado Social de Derecho y por el contrario, el discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación porque el movimiento social tiene precisamente allí su fortaleza. Si bien el Comité anunció un levantamiento de 40 bloqueos en las rutas como gesto de voluntad para encarar una salida pacífica, el Palacio de Nariño insiste con la idea de militarizar las protestas en las ciudades más conflictivas. Ni la Constitución ni la ley están abiertas a ser sujetas del pisoteo de nadie y nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos. Y mientras el diálogo parece fracasar en cada intento, la represión no cesa como así tampoco las denuncias contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Y las imágenes, particularmente las que llegan de Cádiz, el epicentro de las manifestaciones se viralizan por las redes sociales, una vía de comunicación alternativa clave en este conflicto. Las organizaciones de estudiantes, sindicatos y campesinos aseguran que los medios de comunicación tradicionales encubren el accionar de la policía. Otro tema preocupante que aparece en el marco de las protestas es el de los civiles que a instancias de la policía portan armas y disparan a quemarropa. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la Ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Según la Fiscalía General, murieron al menos 48 personas desde el inicio del paro, aunque solo relaciona 20 con las manifestaciones. También reportó 419 personas desaparecidas, de las cuales se han localizado a 308 y se continúa en la búsqueda de 111. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió una investigación independiente para esclarecer los abusos policiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que el próximo 7 de junio una misión observadora llegará a Bogotá. Las protestas también provocaron un terremoto dentro del gabinete de Duque. Primero fue la renuncia de la canciller Claudia Blum, luego vino la dimisión del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, impulsor de la retirada reforma tributaria que avivó las protestas y el tercer alejamiento fue el de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz ante la ONU. El ministro de Defensa, Diego Molano, aún mantiene su cargo. Sobre él pesan un pedido de destitución que fue trabado por la mayoría parlamentaria. La oposición acusa a Molano de haber dado tratamiento de guerra a las protestas. Son esos vándalos que se mimitizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y del ELN los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares. No somos vándalos, somos personas que estamos luchando por los derechos humanos del pueblo y para el pueblo. Y antes les invito a esas personas que están creyendo que somos vándalos, que se unan, porque eso también va a ser para un futuro para los hijos de ellos. La crisis en el gobierno se agrava desde el comienzo de la pandemia. Y la caída de la imagen de Duque fue estrepitosa, no solo por la gestión de la debacle sanitaria, sino también por los datos económicos, la desocupación y las pocas señales que hay de reactivación para los próximos meses. En este contexto, se suma la carrera electoral para las presidenciales de mayo de 2022, en las que el uribismo aún no ha definido a su candidato, y la izquierda busca formar un solo frente para evitar la continuidad del modelo neoliberal. Lo que quieren hoy es enfrentar pueblo con policía y ejército, para tener la excusa de un golpe de Estado que impida las elecciones que van a perder. Los desafíos de supervivencia de Colombia son enormes, en el peor momento de la pandemia, sin consensos políticos y con un aumento de la pobreza que ubica al país, en el segundo más desigual de América Latina, después de Haití. Son muchos días ya de protesta en Colombia, protesta que empezó con los estudiantes, clases medias, después se mueran movimientos sociales, trabajadores, empezó en Bogotá, se mudó a Cali, se mudó a Medellín, volvió a Bogotá, vuelve a Cali, o sea, hay una situación que es a esta altura muy extendida a lo largo de toda la estructura social colombiana y también de todo el territorio nacional. Seguramente vamos a volver a hablar de esto, porque la protesta... Y una situación sanitaria explosiva, porque las cifras de los últimos días del COVID son muy alarmantes de Colombia, se les complicó. Solapado con el tema pandemia. Exactamente.